...de la reunión de cancilleres del ALBA y hemos revisado algunos puntos de lo que va a ser esta asamblea de la OEA aquí en Cochabamba, precisamente territorio ALBA territorio bolivariano, bolivariano completo por aquí estuvo el libertador junto al ejército de libertadores del sur haciendo república, fundando república y precisamente hay nuevos aires republicanos independentistas en Sudamérica que se sienten con mucha fuerza y se van a expresar en la asamblea de la OEA hemos conversado sobre el tema del cuestionamiento profundo que hay al sistema interamericano de derechos humanos y a como se ha ido derivando y degradando en los últimos años y se ha convertido tanto la Comisión Interamericana como la Corte Interamericana en un instrumento de la política exterior del Departamento de Estado de los Estados Unidos y bueno, hay un cuestionamiento muy profundo con diversas tonalidades aquí nos hemos puesto de acuerdo en presentar los argumentos y las pruebas que tenemos todos los países del ALBA más otros países hermanos de América Latina y del Caribe sobre la degradación del sistema interamericano de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en ese sentido estamos de acuerdo en ir a fondo y convertirlo en un tema central de esta asamblea también hemos conversado sobre el tema de la denuncia y la necesaria dejar de participar o de la denuncia del tratado interamericano del TIAR que como dicen algunos compañeros en sus intervenciones ya es un cadáver hace 30 años cuando fue agredida la Argentina demostró sobre todo de manera muy evidente que ya el TIAR había perdido vigencia y bueno, nos hemos planteado y estamos de acuerdo y le vamos a proponer a otros países hermanos de América Latina que el ALBA está de acuerdo con denunciar el TIAR en esta misma asamblea y así se va a proceder se está elaborando un documento central bien explicativo pero también sencillo sobre este tema y ha sido otra resolución de la reunión de obra hay otros temas como la participación en Río Más 20 y otros temas que han quedado pendientes que vamos a seguir trabajando en el transcurso de todos estos días para aprovechar además de la participación en las deliberaciones de la OEA vamos a participar en reuniones internas del ALBA para seguir atendiendo otros temas igualmente respaldar nuevos mecanismos de integración como igualmente ya el ALBA y la CELAC ante estos mecanismos que son como la OEA que son más bien mecanismos que como bien ya lo decía son utilizados por Estados Unidos si bueno nosotros tenemos mucho trabajo en el proceso de consolidación del ALBA de UNASUR de la CELAC que bueno es la nueva estructura orgánica con los nuevos principios de integración de igualdad entre los estados en su relación de cooperación de desarrollo de la nueva independencia el ALBA UNASUR CELAC es la expresión más palpable de la nueva época de los nuevos aires que están ya corriendo por todo el continente por toda América Latina por todo el Caribe y que expresa la posibilidad de que nuestro continente en esta década segunda década del siglo XXI termine de consolidar esta nueva situación quizás bueno hay una percepción muy clara de que todo esto que se configuró alrededor de la OEA desde hace más de 100 años donde los Estados Unidos fue configurando el sistema que ellos llamaron interamericano panamericano siempre tejiversando y desfigurando la idea fundamental del libertador Simón Bolívar cuando convocó en 1826 el Congreso de Panamá la convocatoria del Congreso de Panamá y la doctrina del Congreso de Panamá que después ellos desfiguraron con el famoso panamericanismo no tenía nada que ver con lo que terminó resultando la OEA y el sistema interamericano por el contrario la propuesta del libertador era la unión de la América antes colonia de España y de la América nuestra la América meridional para consolidar la independencia frente a los bloques de poder que existían en Europa y frente al naciente imperio estadounidense el libertador en ese sentido tuvo un pensamiento muy claro bueno de hecho el Congreso de Panamá y sus derivaciones durante el siglo XIX todos fueron infiltrados divididos y saboteados por la naciente élite imperial estadounidense así que lo que se llamó el panamericanismo fue una desfiguración una manipulación de la idea fundamental del libertador la idea del libertador hoy está viva es en el ALBA en UNASUR y en CELAT y esta organización decadente llamada la OEA bueno tendrá que reconfigurarse para convertirse quizás más adelante en un foro donde dialogue el norte con el sur el norte con América Latina y el Caribe quizás será la derivación futura de lo que fue la desfiguración en el panamericanismo de este tipo de sistemas que se crearon para ejercer la hegemonía y la dominación sobre un continente rebelde como América Latina y el Caribe que ya ha tomado su camino nuevamente independencia y libertad bueno nosotros ese tema no lo hemos tratado en esta reunión va a seguir siendo tratado y vamos a esperar cuando nos reunamos oficialmente como va a ser el acompañamiento